Hola, Puerto Seguro. No puedo vivir sin ti. Mi hermano, Dennis. Y yo, obvio. Cuando no sale el sol y la tempestad se asoma, te busco en mi dolor. Y solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza y empecé la lluvia a ver si viene a mí la calma. Porque aprendí a confiar solamente en ti. Porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí. Por eso no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hundé si no estás al lado mío. No, no, no puedo vivir sin ti. Agradecido estoy porque siempre que te llamo escuchas mi voz. Y quedo en tus manos. Nunca olvidaré el amor que me diste. Siempre te amaré por lo que me diste. Sé que mis palabras no las puedo contener. Pero mientras me queden fuerzas, yo por siempre te diré. No, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hundé si no estás al lado mío. No, no, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz. Sin ti no soy feliz. Sin ti no sé vivir. Necesito estar al lado tuyo. Y sé que en este mar tú me guiarás. Me guiarás. Me guiarás al hogar que he deseado. Contigo iré. No, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hundé si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No, no